¡Ay, qué lindo! ¡Suéltela a una vez! ¿Cómo está mi reisito? Mucho gusto saludarles, ¿cómo les va? ¡Qué placer tenerlo, don Eberardo Herrera! Y miren lo que viene, don Chequelo también, está aquí. Exactamente, ¿cómo les va? Mucho gusto saludarles a ustedes. Bájenme, por favor, el volumen a eso, señor Tomatón, porque tenemos hoy aquí a Chequelo, a Chequelo que los tenemos hoy aquí invitados pelando el ojo, y también a nuestro director de deportes, el señor Steven José Chanto, que se encontró en el avión a muchas figuras internacionales, y nos cuenta un poquito la experiencia allá en Qatar. ¿Cómo está, señor Steven José Chanto? Muy bien, compañeros, realmente contento de estar aquí ya de nuevo, y obviamente aquí a la paz de don Chequelo. ¿Cómo está, don Chequelo? Oiga, Chanto, un gustazo conocerlo, tenía ganas de verlo, porque bueno, ahora que lo estoy viendo ahí en Qatar, ¡Qué buenas guilas han dado usted conociendo ahí, verdad! Ah, las guilas que vi, no, no, no. No, no, no tanto. En ese aspecto, como que no había, bueno, había unos hojitos muy lindos. ¡Mucho lindo! Así, así. Pero realmente uno iba concentrado a tratar de hacer la información correcta, tratar de comportarse de una manera respetuosa, y realmente sí hay muchas políticas allá donde uno tiene que cuidarse mucho, compañeros. Bueno, don Miguel Cortés, lo tenemos hoy aquí, don Miguel Cortés, también, para hablar también con Roque Ramírez, ya como artista, para que nos cuente algunas cosas interesantes de Qatar, de este viaje, también don Reinaldo, señor Chopin, y también señor don Pablo Guzmán. ¿Cómo le va, Pablo? Saludos, aquí estamos, a la espera. Se oye muy bajo los micrófonos hoy, ¿por qué? Ah, qué raro, ¿verdad? Los micrófonos como tal, la música se escucha perfectamente, pero el micrófono está muy bajo, don Pablo Guzmán. Aquí estamos, de una, queremos saber todos los detalles que vivió este José Chanto, en Qatar. Se oye como metido en un tarro, pero no es que es ahí, mientras tanto. Señor Chanto, cuénteme. Bueno. Un poquito, ¿cómo le fue? Mientras tanto, reglamos el micrófonito ahí del señor Pablo Guzmán. Bueno, compañeros, por primera vez tuve varias primicias. ¡Ah, sí! ¿Qué pasó le pagan, verdad? Por primera vez. Sí. ¿Por ejemplo? La primera fue, porque cuando yo llegué a Qatar, yo no sabía por qué lado me había perdido por un baño. Ok. Me bajé el avioncito. Sí. Y me fui por otro lado. Ay, ay. Y adivina quién me topé. ¿A quién? A la Selección Nacional. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Sí, compañeros, también tuve, y también la suerte, de que me dejaran grabar ahí mismo también, por lo menos las primeras impresiones, donde los jugadores estaban haciendo el pase para poder ingresar a Qatar. Sí. Y de hecho, ahí viene qué. ¿Qué? ¿Qué? Me confundieron como si fuera de prensa de la Selección y pasé facilito. ¡Wow! ¡Sí! ¡Ahora, hombre! ¡Vamos, Chanto! A ver, señor. Bienvenido, Chanto, a Pelando el Ojo y también tuve otra primicia, ¿verdad? Con el último jugador en llegar a Qatar para que nos cuente cómo fue esa experiencia, porque fue al único que le dio declaraciones cuando llegó. Sí, compañeros, lo que pasa es que, vea, en Qatar para poder hacer una nota hay que pedir permiso por todo lado. ¿Por qué? Que cuente. Porque hay que pedir permiso para grabar dentro del aeropuerto. ¿Pero a quién se le pide el permiso? A las autoridades del aeropuerto. Ah, bueno. En todos lados siempre hay una autoridad para poder ir a pedir permiso. Excelente. Ahí el problema es que uno llega y habla para poder hacer el trámite, compañeros. Uno llega y le habla a uno. Sí. Ese lo manda para el de la esquina. El de la esquina lo manda para el del fondo. El del fondo para el de la oficina. El de la oficina lo autoriza. Cuando llega donde estaba el otro, le dice, a mí no me han dicho nada. ¡Ah! Muy parecido que Costa Rica, eso en todos los días. Muy parecido, compañeros. Entonces, ahí viene, ¿qué había que hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Volverse! Entonces, uno llegaba otra vez. Y ya cuando ya llegaba, le decía, ah, bueno, ya no hay problema. Después de casi una hora veinte, ya no hay problema. Entonces, a nosotros, lo que nos salvó fue que ya habíamos hecho todo ese papelero y toda la cosa y fuimos los únicos, el único medio que tenía permiso de estar ahí y poder grabar dentro del aeropuerto. Señor Chopper, vea quién tenemos, el Mundialistas, Steven José Chanto, nuestro periodista. Llegó ayer de Catar, estuvo en la cobertura de este repechaje de la Selección Nacional y nos viene a contar algunas cosas interesantes que le ocurrieron allá en Catar, que nos cuente un poquito también de lo que pasa en ese país. Buenas tardes, Chanto. Buenas tardes. Por allá tuve la oportunidad de estar también viendo ese partido tan importante. Yo quisiera preguntarle cuántos días, en este caso, usted estuvo en Catar y cómo fue el asunto del idioma. Porque sabemos que ahí, obviamente, hay que buscar alternativas para poder comunicarse, pero quería preguntarle cómo le fue con el tema del idioma. Y con el idioma no tuve problema porque nunca lo entendí. ¡Ja, ja, ja! Y no, ni ha comido, viene más flaco. ¡Viene más flaco! No podía pedir comida, seguro. Es que, ¿ustedes no saben cómo pedir comida? ¿Cómo? Con fotos. ¿Con fotos? ¿En serio? Con fotos, porque todo era en pantalla. Ok. Entonces, el combo que yo quería, le tomaba una foto. Ah, ok. Entonces le decía que esa foto. Perfecto. Y le decía chiquitico, grande, o mediano. Ok. Entonces lo hacía así. ¿Qué comidas era? ¿Qué comidas? Había una comida de la India. En otras ocasiones había comida turca. ¿Le gustó la turca a usted? Tiene mucho condimento. Tiene mucho condimento. Y me jodió la pancita. ¿No comió camello? ¿Camello no comió? Sí, comí camello. ¿Sí? Sí, claro. ¿En serio? ¿Cómo es el sabor del camello? Pincho de camello. ¿En serio? Buenísimo. No sabía que se comían los camellos. ¿A qué sabe? A camello. ¡Ja, ja, ja, ja! Otra pregunta, Chequelo. Aquí la tenemos para nuestro director de deportes, Chanto. Chanto es que Corallandá, René Barbosa también. ¿No lo viste? Sí, claro. Sí lo viste. No lo pude ver, compañeros. Realmente sí fueron muchos ticos. Había una gran cantidad de ticos que estuvieron llegando, compartiendo. Pero a la hora de poderse ver todos, era muy difícil, ya que las puertas de ingreso eran muy largas, digamos, de distancia, para poder concentrarse todos, compañeros. Lo que quiero decir es que a René Barbosa no lo dejaron venirse. No, 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 lo van a dejar como camallo allá. Pero hagamos una cosa. Chanto, la gente quiere conocer algunas cosas de Catar. Quiere preguntarle a usted que tuvo esta experiencia tan bonita. Por cierto, los precios, ¿qué tal? Los precios, compañeros. Podemos rajar que Costa Rica es uno de los países más caros porque era igualitico a estar allá. Era muy parecido, había diferencias de 500, codones. Por ejemplo, un combo. Un combo en el restaurante, lo digo. No, no, no. Sí, no importa. Pues sí, en el restaurante ya nadie lo va a ver. Ah, bueno, era aquí. No, no, no. No, porque es una... Una marquicia. Una marquicia, sí, una franquicia. Bueno, ¿cuánto cuesta un combo de un restaurante de esos de comidas rápidas? Un combo, más o menos, cuesta como unos 30. 30 reales. 30 reales. ¿Y eso equivale a...? ¿Y eso equivale a...? Eso, un real equivale a 188 codones. Un real. Son más o menos como 6.100 codones. ¡Ah, la verdad! ¿Te pareció aquí? Sí. ¿Anda pareció aquí? Sí, 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 sí. ¿Y eso de las cervezas en los supermercados? ¿Y eso no hay? ¿Es cierto? No hay cervezas, compañeros. Nadie puede tomar afuera. ¡No! En ningún lado. Claro. Solo en el restaurante. Ya no vamos. Este, realmente sí, el comportamiento es bastante serio y yo creo que Qatar se está preparando para hacer un mundial donde ellos no se van a complicar. Chanto, una pregunta importante. ¿La temperatura qué tal? Porque tendremos que llegar hasta los 48 grados, si más no me equivoco. Yo estuve a los 74 grados. ¿Estás demasiado? ¿Estás demasiado? ¿Estás demasiado? En la cauna. Ah, en la cauna. En la cauna. Bueno, vamos con llamadas. 905-222-0000. Nuestro director de deportes, Steven José Chanto, estuvo en Qatar. El mundialista. ¿Quién iba a creer? El periodista Chanto. Señor Tristán. Que no es graduado de periodismo porque no ha traído ningún título. Vamos, con otra llamadita. Es el mundialista del periodismo en este país. Increíble. Es empírico. Vamos con llamadas. Es el sueño de muchos periodistas deportivos, ¿verdad? Sí, estamos. Llamadas al 905-222-0000. Buenas tardes. Cierto. Buenas tardes. Buenas. Una preguntita para este José Chanto. ¿Qué tal? ¿Las damas qué tal? Y lo otro yo creo que fue a Qatar, pero a Qatar Guaro. Como le estaba diciendo anteriormente, el licor no se ve en la calle, compañero. O sea, no hay licorera, digamos. No hay licorera. Ahí, realmente, si usted quiere consumir licor, tiene que ser dentro de un hotel, en la parte del bar, y nadie puede salir del hotel. ¿En supermercados si venden licor? No, no venden licor. ¿Qué? Nada. ¿Entonces dónde lo compra uno? Solo en lugares autorizados, en hoteles. Prácticamente, solo en hoteles, bares no existen. ¿Qué? La única zona de bar es dentro de los hoteles, compañero. ¿En la calle no hay bares? En la calle no hay bares. No hay licorera, nada de eso, licorera. Ni pulperías. No, sí hay pulperías, pero no venden licor, compañero. ¿También se encuentra en el estadio? El único bar que no está en los hoteles es en los estadios, compañero. Ah, bueno, hay bares. Que era el bar que nos salvó y que pudimos pasar ahí. Señores. Les saluda Miguel Cortés. Yo me encuentro preocupado porque hay gente con bachilleratos, hay gente con licenciatura, hay gente con maestría, con doctorado y demás. Y no han podido llegar a un mundial. Y después está Chanto. ¿Qué le parece? En periodismo. En periodismo, que después de todo, llega a este mundial. ¿Qué le parece a usted, Chanto? Vamos con otra llamadita y después le contesta. Buenas tardes. Adelante. Les cuelgamos. Me preocupado, yo voy a cancelar mi viaje allá porque hay ahí las diablitas y hacen falta. Menos, ¿verdad? Vea, compañeros, el tema de las damas es un tema muy complejo. ¿Cómo son bonitos? Realmente sí hay unas damas muy bonitas, pero uno no puede darse la libertad de obviamente observar así. Más bien, casi siempre cuando venía una dama, era mejor ver para el piso por el asunto del respeto porque uno no sabe si algún oficial está viendo algo. Con solo que alguien diga que se siente ofendido, ya vienen y pueden abordarlo a usted, pedirle papeles, pedirle de todo. ¿En serio? Entonces, sí, realmente es un asunto bastante delicado que solo una persona respetuosa no va a tener problemas. Muy bien. Bueno, tenemos una llamada, Chanto. Vamos a ver quién nos está llamando. ¿Cómo no? Buenas tardes. Con quien te ha gustado. Con feeling apoyado. Hola, feeling. Hola, hola. Perdón. Buenas tardes. Adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, la escuchamos. Adelante. Steven José. ¿Cómo le va? Orgullosísimo usted, le habla a su primo. Ah, muchas gracias, primo. Es de verdad agradable ver cómo usted ha logrado llegar tan lejos sin título, ¿verdad? Un honor para su familia. Lo que yo le decía, Chanto. Lo que yo le decía hace unos segundos. Bueno, pero yo he hecho cursito. Ah, ya está. Sí, claro. Pero, Tristan, es que va un momentito. No solamente que no tenga el título, porque eso no es una cosa tampoco así como para. Exacto, exacto. Hay mucha gente que no tiene título y también es una persona... Talentosa. Sí, exactamente, y exitosa. El asunto es con Chanto, que yo creo que no pasó ni siquiera. No es ni talentoso. Por la carrera de periodismo no sacó bachillerato, no sacó licenciatura, la maestría, ni un cuatrimestre. No tiene absolutamente... Yo creo que no tiene ni un cuatrimestre en la universidad. O sea, tiene ni diplomado ni nada. No tiene absolutamente ningún tipo de base del periodismo. Aquí, supuestamente, no sé cómo, normal, le permitió tener un título que supuestamente debe ser hasta falso. Y ha tenido la posibilidad, Tristan, de estar en los diferentes mundiales. Sí, sí, sí. Y sin querer ponerlo a prueba o dudar, tampoco ha demostrado muchos conocimientos del fútbol y del deporte en general, ¿verdad? Es el carisma del... Bueno, puedo admitir un error, compañero. ¿Cuál error? Estaba entrevistando al presidente de la Federación de Fútbol y en ese momento le digo yo, cuénteme algo interesante. Me dice, si quieres, le digo la alineación. Y yo le pregunté por los camellos. Ah, no, eso es tan bien grato. Después ahí, Maynor me dijo que por qué yo no le había seguido la corriente. Maynor Solano. Me dijeron a decir, he sido Maynor Solano. André también me decía, pero Chanto, ¿usted por qué no le preguntó? Pero es que yo quería saber si los jugadores habían andado en camellos o no. O sea, tuvo la posibilidad de tener la alineación... De primero. De primero. Y le preguntó por los camellos. Sí, pero fue por parte de la emoción. No, y que dicha que usted no entrevistó a Bora. Que fue doña Mary. Y qué vergüenza con Bora. Ah, sí. Por dicha. Pero fue porque yo llegué tarde. Ah, también llegué a usted. Otro llamado a Pablo. Saludos, toro. Buenas. Hola. Buenas tardes. Hola. Este bien, José, si usted decía ya en Qatar, por ejemplo, no he comido jamón, ¿cómo diría? Realmente allá casi jamón casi no hay. Casi no hay. Bueno, había diferentes tipos de jamones que yo asumía que eran como mortaderas, pero casi siempre en la parte del desayuno. Mira, ¿qué rico desayuno? ¿En serio? ¿Qué? Tenían huevito, tenían frutas, tenían yogurcito. ¿Tenían qué? Frutas. ¡Ah! Sí, ya se me pegué, güey. Huevito. Yogurcito. Tenían, este, las cosas que tienen ellos como que son como tortillas. ¿Tienen tortillas? Tortillas. No, pero es una tortilla como especial que ellos hacen. ¿Tortilla especial? ¿Tortilla especial? Es correcto, tortilla especial. Eso mismo. Sí, hasta. La mojita. Oiga, dice el periodista José Rodolfo Ibarra también, periodista. Tampoco usted colegiado, señor Chanto. No. No es el periodista. Ya es que no puede si no tiene tiempo. ¿Pero lo iban a entrevistarme, o qué? Ah, lo pueden joder con eso. Otra llamada, otra llamada. Vamos con Chanto. La gente quiere conocer cosas de Qatar. Nuestro enviado especial, Steven. José Chanto estuvo allá. Chanto. Ado, buenas. Aló, Chanto. Adelante, compañero. Chanto, ¿verdad que usted dice que allá comió camello? Sí, señor. ¿Y en qué? ¿Un bistel o cómo fue? Lo comí, este, como en, ¿cómo se llama? Como en albóndigas. Albóndigas de camello. Albóndigas de camello. Bueno. Bueno, seguro que eran albóndigas. Era el otro lado del camello. No eran los huevos del camello. Ay, madre. Los camellos tienen huevos. Y bastante grandes. Vamos con otra llamada. Estamos hablando con Chanto. De su experiencia vivida allá en Qatar, en esta clasificación de la serie al mundial. Adelante, buenas. Chanto, mi hermano. ¿Cómo está, compañero? Todo bien, compañero. Le habla a su ex primo. ¿Por qué, primo? No se escucha. Perdí un familiar, compañero. Ay, qué chiste. Qué chiste. Todos los familiares llamando de Chanto. Chequelo, vamos con otra llamada. Chequelo. Bueno, sí, buenas tardes. Aquí está Chanto para que le pregunte cómo le fue en Qatar. Tengo una pregunta. ¿Por qué Chequelo no tiene mascabilla? Porque soy un muñeco. No, yo no. Buenas, buenas. Yo también soy un muñeco. Hola. Hay gente que tiene bachillerato, licenciatura, maestrías, doctorados y todo, pero no tienen la experiencia y los contactos que tiene Chanto, puro Figueres. Eso es. Eso es cierto. Para que lo comparen con Figueres, ya está jodiendo. Lo terminaron de joder. Eso ya una fensa. ¿Cómo me ayudan? Él se lo ganó. ¿Qué pasó, Pablo? No, que Chanto se lo ganó. ¿Qué se lo ganó? ¿Se lo ha ganado? Con esfuerzo. Pablo Poyot. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes con el mejor periodista de deporte. Ajá. Adelante. Le estoy escuchando. Le saluda Miguel Cortés. No, no, Chanto, Chanto. ¡Ah! ¡Chanto! ¡Chanto! Sí, señor. ¿Usted sabe cómo se dice Pura Vida en Qatar? No, ¿cómo se dice? Pura Vida, madre. ¿Cómo se dice? Se dice Te amo, me amo. Búscame. Encuéntrame si te da la gana. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ay, ya te jaya! Es que no sé cómo... No entendió. Bueno, otra llamada, Chanto, porque la central está abarrotada. Yo sí sé cómo se dice Buenos Días. ¿Cómo se dice? Ay, no, se me vio. ¡Ah! Es el único. Con dos días aquí yo se me olvidaba. Chanto, ¿cuántos mundiales, Chanto, ha tenido usted, Chanto, la oportunidad de trabajar? Este... Con esto es el segundo. Imagínese usted. ¿Estuvo en cuál? ¿En Brasil? Brasil. ¿Qué aprendió de Brasil? ¿El idioma Brasil cómo es? Vamos a ver. Este es Fala Portugués. Ajá. ¿Sí? Este es Fala Portugués. Sí Fala. Sí Falo. Ah, qué bueno. Fala de Lira, 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 Fala de Lira. ¡No, no, no! ¡Ese no, güey! Vamos con otra llamada, Chanto, para que la reciba. ¡Aldo, buenas! ¡A todos, güey! ¡Adelante, colledo! Imagínese lo que es juntar la experiencia suya con el conocimiento de Pablo. Imagínese lo que es. ¡Bomba! Por eso no fui. ¿Por qué? Porque él estaba el director de aquí. Sí, sí, obviamente. Estaba con toda la dirección. Tenía que quedarse acá como director que es. Hable, Pablo. Obvio. Por eso no fui. Ahí está, por eso. Sigue hablando, Pablo. Chanto fue el enviado de Deportes Repretel a Qatar y hizo un buen trabajo. Muy bien. Escuche cómo se escucha este, mi estimado Cabrielito. Oiga, qué bien que se escucha, digamos, este, Cristian. Perfectamente. Ahora hable usted, por favor. ¿Cómo están? Saludos. Manténgalo. Probando unos. Gracias. Otra llamada de Chanto. Aquí nuestro director de deportes, el mundialista. Hola, buenas. Adelante, lo escuchamos. Buenas tardes. Adelante. Bueno. Aló. Adelante. Esteban, José, ahora usted contó de que quedaban huevos en la mañanita de desayuno. ¿Cómo son los huevos de ellos? Realmente no he oído huevitos. Porque ya, ya los traían en un, en un, en un recipiente grande, ya todos los huevitos ahí revuelticos. La mañanita. Pero qué hacen, me imagino que él se refería a torta, huevo, picado, frito. Es que es diferente, usted lo pide como quiera, el señor decía, ¿cómo quieres un huevo? Ok. ¿Cómo los quiere usted? Y entonces yo le dije que nos quería pateaditos, porque nos quería en homedés. Bueno, muchas gracias, Chanto.